Si se ofrece un casamiento, aunque sea el más callado, como el licor es usado, lo usan de cumplimiento y dicen los mozos adentro que estimación es querer, pues. ¿Quién quisiera merecer un vaso en esta ocasión? Yo soy de la misma opinión. He estado en la escuela de sufrir, se de mañas pa' vivir, como el hombre más letrado. Sale el novio encamisado, contento con su mujer, y ahora que está mi prenda, ¡que siga la recomienda! Lindo los arcitos de tus orejas ya hay, lindo los arcitos de tus orejas ya hay, que cuando no lo veo traigo una queja, ¡ay, ay, ay! ¡sí, sí! Que cuando no lo veo traigo una queja, ¡ay, ay, ay! ¡sí, sí! Tienes unos ojitos de pica por pellay, tienes unos ojitos de pica por pellay, que se encierran y se abren de un solo golpe, ¡ay, ay, ay! ¡sí, sí! Que se encierran y se abren de un solo golpe, ¡ay, ay, ay! ¡sí, sí! Y un solo golpe vamos, ¡arriba en alto, ¡ay! Y un solo golpe vamos, ¡arriba en alto, ¡ay! Se me cayó el sombrero, que llora tanto, ¡ay, ay, ay! ¡sí, sí! Se me cayó el sombrero, que llora tanto, ¡ay, ay, ay! ¡sí, sí! Hay que tomar vinito de a poquitito